Yo le canto a sus volcanes, a sus planeras y flores, que son como un parrismanel. El amor de mis amores, me grico lindo y querido, si muero lejos de ti. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Me grico lindo y querido, si muero lejos de ti. ¡Viva México! 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 ¡Viva México!